¡Hola chicas! ¿Cómo están? Y pues hoy les traigo un review de este producto que es el Foami De Maybelline y se llama Dream Nude Air Foami, o sea, sí Foami, la espumita pues Y este look que tengo hoy, que es todo verde, ya lo grabé Está montado, está por montarse Y, miren, no me quiero rascar las cejas porque las estoy bien pintadas Y bueno, vamos a empezar Lo primero es que este producto es nuevo, es de lata Es como un spray y trae esta pompita de acá Esta pompita que viene acá y se hace así Dice que lo tienes que agitar Es como un spray de esos de pintar paredes Y lo echamos aquí Como puedes ver, ahí salió la espuma Es de color, yo tengo el color 110 Porcelain Ivory Que ese es mi estorno, exacto, yo sé que yo soy Ivory Y qué beneficios hay que esperar Unos minutos Y luego no puedes usar obrocha ni nada Sino con los dedos te lo empiezas a aplicar Tienes que aplicártelo súper rápido Porque se seca Entonces Aquí ya me lo estoy aplicando Y si tiene cobertura de base, chicas Y si seca súper rápido Y es difícil de esparcir con una brocha No, no vamos a poder Tiene que ser con los dedos a uno Y su poder de cobertura es medio a bajo Vamos a aplicarlo así a ver qué tal Disculpe que apague la cámara Mientras más chicas lo dejen secar Como pueden ver, más base Se vuelve Y encaja a la perfección con mi tono de piel Y bueno, creo que ya aquí le voy a O sea, me lo voy a aplicar con esta lenguita de gato Para que tenga mejor acabado Ya una vez que se vaya secando Ya lo puedes aplicar con una esponja O sea, con lo que tú quieras Una brocha, una esponja Yo en este caso estoy usando una lenguita de gato Que para mí son las mejores para aplicar bases En brocha A mí no me gusta usar la brocha plana De ese tipo Sigma No me gusta No me gusta Siento que no cubro bastante Así que esta me parece la perfecta Y por esta base Me parece perfecta A ver, la voy a iluminar la cara Para que vean Ay, parece que no me gusta mucho mi tono O sea, como pueden ver Queda un poco más clarito que mi piel Pero chicas La cobertura es Wow Es súper, súper buena Bueno Veamos si después de sellarla con polvo No necesito corrector No necesito corrector Yo voy a echar corrector Pero es que con esto No lo necesitas Es súper cubriente Voy a sellarlo con Este polvo Vamos a ver si mejora el tono Al aplicarme con este polvo Pero no necesitas corrector Ni nada Chicas A ver La cara si se siente Pesada Chicas Ya tengo el polvo aplicado Y no necesitas El corrector Absolutamente Nada Pero la cara si se siente pesada Como que tienes una Una máscara O así la siento yo Y no solo eso Que no la siento Suave De Elsa Déjame echar un poquito más de polvo Si no la siento Pegostosita ¿Entiendes? Bueno y este es el review De esto Esto está bueno Yo lo usaría para la noche Y vamos a sacar la prueba De el flash A nosotros siempre nos preocupa Que la cara se vea así como Casper Entonces Vamos a sacar A sacar la prueba del flash Lo que voy a hacer es Sacarme una foto Con flash Y ver como sale la cara Y lo que sospechaba Chicas Esto te hace el efecto Casper Bueno esta no es una buena foto Ahí está Te deja la cara Digamos Vamos a ver En fotos sin flash En una foto sin flash Se ve hermosísima Esta base Se ve bien No sé si te trae problemas En el avión Porque como es En la tita Pero la verdad Que está bien bueno El producto Como para probarlo Intentar algo nuevo A mi me gustó Yo lo usaría Como para videos Y eso Porque de verdad Ver que en la cámara Se ve la piel Súper hermosa No aplique corrector Ni primer Ni nada O sea está en Y se ve bien bonita Tiene una cobertura Muy alta Yo tenía Tiempo que no veía Una base Así tan Cubriente De verdad A mi me gustó Pero obviamente Huyan del flash Porque te deja el El efecto Casper Que te deja así Toda la cara blanca Pero Tampoco es Tan fuerte O sea no pareciera Que te hubieras Echado harina Pero sí De todas maneras Estas fotos Se las voy a publicar Al final del video Para que estés La vean mejor Y juzguen A ver si Esta va a ser O no Chao chao Cuchis 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 Cuchis